Buenas tardes a todos y a todos, muchísimas gracias, gracias al doctor Llamas por la invitación, muchas gracias. Al doctor de la Fuente, muchas gracias, Ramón de la Fuente, por estar aquí en Aguascalientes. Es un mexicano que todos queremos, un mexicano que donde ha estado con responsabilidad, siempre ha dejado muy en alto al país, al Estado, perdón, al país y a las responsabilidades que tiene. En materia educativa, en materia de salud, de servidor público y ahora con esta nueva responsabilidad, todos nos sentimos muy bien representados en este país. Muchas felicidades, se le quiere en Aguascalientes como en todo México y se le reconoce todo lo que ha aportado como mexicano a este gran país. Muchísimas gracias y bienvenido. En el tema de salud, doctor Llamas, no deja… ¿y por qué vengo? Me dice, tenía un día ocupado, pero no podía perderme este gran evento. Le quiero recordar, no solamente cuando usted empezaba a hablar ya y con esa visión a largo plazo de lo que era Aguascalientes en servicios de salud. Ahorita que entró el ingeniero Carlos Salas, recordé una plática del ingeniero en el 2004, ahí en el Quinta Real, un desayuno, y hablaba de los servicios de salud, de lo que Aguascalientes tenía que proyectarse en servicios de salud. Y traía un proyecto, ingeniero, hacia el sur de un hospital de especialidades. Estamos hablando de hace 14 años, 14 años. El doctor Llamas hace más de 20 años con el gran proyecto de la cardiológica. Y después de unos años, al inicio de esta administración, conscientes de la gran proyección que ha tenido Aguascalientes en materia económica, pero muy enfocada en el ramo automotriz en los últimos años, mandamos a hacer un estudio con CIDE y con Citi Banamex para ver hacia dónde debería ir Aguascalientes en una diversificación de mercados. Y salieron cinco datos muy importantes. Uno, en las tecnologías, donde ya estamos iniciando varias empresas de tecnología en Aguascalientes. Otro, la parte de agroindustria, que a pesar de que el Estado es pequeño, o sea, es un gran productor y sobre todo que también hemos en los últimos dos años crecido a más del 8% en este segmento. El tercero era el tema logístico y eso nos lo da la infraestructura de comunicación y la ubicación que tiene Aguascalientes. Un cuarto es un poco la inmigración de la automotriz a la parte aeroespacial, que también estarán a punto de llegar ya dos empresas en esa materia. Y un quinto, que a pesar de que hace años, solamente por la experiencia que seguramente el doctor Llamas en materia de salud decía, vamos hacia este rubro, pues es un estudio ya muy científico de investigación, nos dice que Aguascalientes tiene una gran potencial en temas de salud, en temas de investigación de salud. Entonces, claro, dije, ahí tengo que estar, porque es uno de los cinco rubros donde tiene que apostarle a Aguascalientes. Y no es de desechar el tema automotriz, pero tenemos que diversificar nuestra actividad económica. Y esta es una inversión de un Aguascalientes, de una persona que le ha apostado, que le ha invertido, algo que conoce y en el que ha vivido y que ahora quiere transmitirlo a estas nuevas generaciones. Y siempre la parte económica, la visión que se tiene de diversificar cualquier Estado en su materia económica, va ligado sin dudar en la parte educativa. El triunfo y el éxito de un Estado o un país en materia económica depende de la visión que tengas en materia educativa. Y si este centro universitario de estudios, tiene que ser esa prueba, es esa prueba. Pensar en esos profesionistas de una manera global. Y si el doctor Llamas les hablaba de Houston, decir yo puedo ir a Houston a hacer el trabajo que hace el más aplicado de los doctores que está en Houston. Verse competitivos y demostrar que se puede realmente en cualquier país del mundo trabajar con la mejor calidad. Y en una materia como esta, sin duda en la competitividad que se debe tener, la parte humanista es fundamental. El atender la vida de los demás, el cuidar de un ancianito, pronto vamos a ser muchos más, sin duda. Entonces, se ocupa la generosidad y ese humanismo que deben tener los estudiantes. Entonces, combinemos en Aguascalientes, como lo estamos haciendo, la materia educativa con una visión de ser productivos a nivel global. Aguascalientes tiene los talentos, aquí están en este centro universitario, tiene la posibilidad, porque hay inversionistas que le apuestan a esta materia como el doctor Llamas, y también tenemos el mercado. Sin duda, seguramente ese mercado, que no solamente es Aguascalientes México, es todo el mundo. Entonces, vayamos a conquistar el mundo, a dar lo mejor de nosotros y a poner en alto este centro universitario, a poner en alto en Aguascalientes y nuestro gran país. Muchas felicidades y enhorabuena. Gracias.